4 minutos, Millicent Uribe. Miren señores, muchas gracias a toda la gente que está en sintonía con este equipo. Ernesto Jiménez, Julio Alberto Martínez, Elizabeth Mateo, Pedro Manuel Casal, quien les habla, Millicent Uribe. Miren, yo siempre he tenido una observación a cómo se manejan los medios de comunicación y la opinión pública de manera general, porque veo que hay muchos problemas particulares inicialmente, que se ven como particulares, que son preocupaciones de la gente que no llegan a los medios de comunicación. Y a veces se comete el error de creer que esos temas no tienen relevancia en un proyecto país. Uno de ellos es justamente el tema de la lactancia materna. A propósito de que estamos en el marco de la celebración de la Semana Mundial de la Lactancia Materna, yo quiero con esta audiencia del Sol de los Sábados hacer la reflexión en relación a cuán importante es que los bebés y las bebés cuando nacen reciban solo leche materna, es decir, solamente leche del seno, de la teta, durante los primeros seis meses de vida. Hay una campaña, Millicent, que se va a hacer en Santo Domingo Este, sobre una jornada extendida de lactancia. La lactancia, muy interesante eso. Eso es súper importante. Es generalmente megacentro. Megacentro, muy interesante. Y hay que apoyarla, hay que apoyarla, porque se ha comprobado científica y médicamente que la lactancia materna, cuando se hace de manera exclusiva en esos primeros seis meses de vida del bebé, y luego a partir de los seis meses se complementa hasta que el bebé quiera, o hasta que la mujer lo decida, ayuda, señores, a mejorar la nutrición. El bebé previene la mortalidad infantil, los inmuniza, porque la leche inicial, que se llama calostro, que es cuasi transparente. Esa es la inmunología del ser humano, se transmite directamente a través del calostro. Por eso es que dicen que hasta los niños que no son alimentados correctamente durante ese periodo pueden sufrir de enfermedades asistamínicas como alergia, asma y otras consecuencias. Así mismo es, Pedro. Y déjame decirte que también hay beneficios también para la madre, para la madre lactante, enfermedades, por ejemplo, el cáncer de ovarios, todo eso está científicamente demostrado que se puede combatir a través de esta práctica de la lactancia. Además, en estos días justamente cuando conmemoramos esa Semana Mundial de la Lactancia, salió un estudio nuevo que dice que además de todos esos beneficios biológicos, incluye también el hecho de, y está demostrado también, de que los niños y las niñas que son lactados tienen un desarrollo cognitivo mayor, es decir, que les desarrolla inclusive su coeficiente intelectual. Fíjense qué interesante todo esto. Sin embargo, lamentablemente, a nivel mundial están muy bajos todavía los indicadores de lactancia materna. Datos de UNICEF, datos bastante frescos, señalan que a nivel mundial solamente el 40% de los niños menores de seis meses reciben la lactancia materna exclusiva. Y en nuestro país, ¿cómo ustedes creen que andan las cosas? Lamentablemente es otro de los rankings en que República Dominicana no queda bien parado, porque en nuestro país es menos del 5%. ¿Tú sabes lo que es? Son menos del 5% de los niños aquí son lactados de manera exclusiva y después de manera complementaria. Y yo me pregunto, ¿por qué es tan bajo? ¿Qué es lo que está pasando? Que ante algo tan natural como es la lactancia y que reporta tantos beneficios, no hemos logrado que esa cultura de amamantar entre en República Dominicana. Cuando yo comencé a investigar sobre ese tema, me encontré que precisamente la falta de información es la principal barrera. Señores, aquí hay muchos mitos. Hay muchísimos mitos con este tema. Les puedo decir solamente dos. Uno de ellos es que se dice que hay mujeres que dan leche y hay mujeres que no dan leche. Que hay mujeres que producen suficiente leche y hay mujeres que no producen suficiente leche. Y eso es mentira. Lo que se ha demostrado es que a mayor succión, mayor producción. Entonces lo que hay que hacer es que independiente, desde que la mujer vea luz, y ojo con eso, porque se cree también que las mujeres que dan a luz con cesárea no pueden lactar inmediatamente. Eso es mentira. Desde que usted da a luz, se le puede colocar a su bebé, se recomienda que se haga de hecho en la primera hora de vida, y eso va a garantizar que se establezca la lactancia. Y a mayor succión, mayor producción. Mientras más seno usted le dé, entonces más leche va a producir. ¿Y qué implica eso? Que no hace falta complementar esa alimentación con la llamada fórmula. La fórmula que no reemplaza ni sustituye, sino que viene a complementar, por así decirlo. Sin embargo, Pedro, está muy enraigada aquí el uso de la fórmula y de los biberones. Y yo tengo que decirlo. Y tú sabes algo, Melissa, escúzame. Entre la clase más alta, que se supone debe ser la más consciente con estos temas, se da mucho el fenómeno de que por estética y eso, las mujeres le dan el seno tres meses y ya mandan fórmulas los cuatro, cinco, seis meses andan fórmulas a los muchachos. Por un tema de estética, para los senos, que esto, y esto es totalmente inadecuado, principalmente para el crecimiento del ser humano. Claro, además, hay que decirlo, hay un negocio. O sea, que hay un negocio. Sin cara que son a fórmula, ¿eh? Claro, son carísimas. O sea, el presupuesto familiar, y pueden anotar eso entre otros de los beneficios que tiene la lactancia materna, de cómo uno se libera y no tiene que estar comprando esas leches, que son bastante caras. Entonces, hay todo un negocio porque hay componentes de laboratorios, de empresas que se dedican a vender este tipo de alimentación y a veces, tengo que decirlo con algunos médicos, para siempre prescribir. Aquí yo tengo testimonio de amigas que han querido lactar y se encuentran con pediatras que le dicen que no y simplemente le indican... Grave eso. Le indican fórmulas. Escuché a Micaela Riaza, una dula certificada y que está haciendo muy buen trabajo en el país, decir que el 5% o 6% viene de una encuesta que se hizo hace 5 años y que ella espera que el trabajo que se ha hecho aumente ahora cuando se vaya a hacer la próxima encuesta sobre el tema de la lactancia materna. Pero además, la escuché decir que en las clínicas, muchas veces, donde ella ha tenido que asistir madres que la contratan para todo este tema del parto natural, que inmediatamente la mujer da a luz, se usa en la República Dominicana, que te quitan el bebé de una vez, te lo retiran. Y en otros países, inmediatamente, ese primer contacto con la madre es demasiado importante, sobre todo para el tema de la lactancia. O sea, pegar el muchachito, el bebé, de una vez, inmediatamente, para que pueda succionar. Entonces, hay, como tú dices, una componenda, diría. Claro, un negocio, Elisa. Un boicoteo. Claro, un negocio. Un boicoteo con el tema de la lactancia materna. Claro, y para lograr entonces mejorar esos indicadores, señores, hay que entender que este es un tema de salud pública y hay que comenzar a trabajarlo como salud preventiva, que es a lo que tanta falta le hace al Estado Dominicano. Entonces, brevemente, para finalizar, ¿cómo podemos lograrlo? Bueno, hay que entender que las mujeres solas no podemos, que este es un asunto de todos, de todas, y que la red de apoyo, digas esposo, madre, hermanas, amigos, es muy importante contar con esa red de apoyo para lograrlo. Además, es necesario que salud pública se active más con este tema. Hay una Comisión Nacional de Lactancia que yo no conocía, tiene 25 años en el país y yo no la conocía. Es necesario que tome un trabajo más fuerte con este tema, porque miren todo el campo que hay por delante. Pero además, es necesario, señores, que las empresas públicas y privadas también colaboren. ¿Ustedes saben por qué? Porque hay legislación en relación a este tema. ¿Y qué implica esa legislación? Que es obligatorio que las empresas hayan salas de lactancia. Porque es necesario que las mujeres tengan espacios dignos donde extraerse la leche, donde extraerse la leche para poder alimentar ese bebé. Pero también es necesario que se le den los permisos para que esas mujeres puedan hacer las extracciones. Y la ley lo señala, mínimo tres permisos de mínimo 20 minutos cada uno. Entonces, hay empresas que a veces no quieren cumplir con eso. Yo creo que es importante porque de esta manera nosotros vamos a poder lograr tener dominicanos y dominicanas más sanos, pero también más saludables. Por eso quiero concluir invitando también a que vayan a Galería 360, donde justamente para promover esta causa de lo que es la lactancia materna, una organización que se llama ProLactar RD, en la que yo estoy participando, hice una exposición de fotos que se llama Lactancia al Natural. Y está chulísima, les invito a que vayan porque son 32 fotografías de cómo lacta la mujer de verdad, cómo lacta la mujer hoy día. Y tú te vas a ver hasta una mujer cocinando, hasta una mujer en la iglesia, hasta una mujer trabajando. Entonces, vayan, defiendan esta causa y súmense, porque yo creo que esto también ayuda a que tengamos un mejor país. ¡Cambio de fuera! El son de los sábados, el son de los sábados.